En la casa gusta café, a la mañana me pone bien Con mi cara a través, si van a aprender, a siempre comprar café Se comenta que las cosas que vienen, que topan, que forman, que pesan Que hacen que todo se aprenda, se hacen de ti, se hacen de ti Si pudiera ilustrarlo de alguna manera, te haría un celotipo, seis y medio Con el sol cayendo y miles de estrellas, como tú sabes que vimos, te acuerdas En la casa gusta café, a la mañana me pone bien Yo quisiera saber si te iba a aprender, a siempre comprar café En la casa gusta café, a la mañana me pone bien ¿Cómo comenzamos este sábado con esta musiquita señores? Muy buenos días, otro sábado junto a ustedes, otro sábado compartiendo el mejor programa de las mañanas Si usted se perdió algo durante toda la semana de Café TV, hoy es el día para revivir esos reportajes En ese contenido, esas entrevistas buenísimas, pero también tenemos muchos invitados especiales El día de hoy sábado llegó el fin de semana, quiero mandar un saludo a todos nuestros hermanos ecuatorianos Que nos miran en cada rincón del mundo, en cada país, en el viejo continente, en España, en Italia, en Francia Tenemos muchos mensajes siempre demostrándonos todo su cariño y su afecto Así que les invitamos a que no se despeden de Café TV y arrancamos como siempre con la mejor energía este fin de semana Mi querida amiga, ustedes se han levantado guapa el día de hoy ¡Qué horror! Muchísimas gracias, buenos días, solo por hoy, solo porque es fin de semana Solo porque estamos aquí en Café TV, bienvenidos todos hoy a ponerle ganas a nuestra vida Tenemos muchísima información, importantes invitados de esta mañana, así que prepárese Coja ya su cafecito, empiece a preparar el desayuno con la familia Y pues acompáñenos durante esta hora y media Estamos en vivo también ya en Facebook Live, saludamos a nuestros queridos compatriotas Empiece a escribirnos, tenemos algunos sorteos también el día de hoy Y pues llámenos, es siempre lindo conversar con ustedes, que nos cuente qué va a hacer Invite si tiene algún negocio, si tiene algún plan el fin de semana Pues nosotros aquí estamos en la televisión pública para eso ¿Qué pasó ayer? ¿Algo pasó? Yo nada, nada, normal, tranquilo, bien dormido por suerte, todo relajado Qué bueno, qué bueno El cumpleaños del cuñado, estuve de cheva haciendo hamburguesas Todo relajado, y un sábado y un domingo espectacular, ¿por qué? Porque señores, hoy hay el Estradia, una feria de autos de lujo en el condado Estaré cubriendo eso, la próxima semana les enseñaré Los 80 autos más lujosos del Ecuador hoy en el condado Así que si usted quiere ser parte de este evento, simplemente vaya a disfrutar en familia Mira que no quiero dejar pasar por alto y mandar un saludito también a nuestro compañero Juan Río Frío, que ya tuvo a su hijito el día de ayer Un abrazo enorme a Juanito, él es parte de la producción Y está bellísimo su hijo, esperamos también que pueda compartir estos días con él y se reintegre próximamente Sí, nos mandó una fotito, vamos a ver si la ponemos más adelante señores Pero bueno, es momento de arrancar, seguramente esas redes sociales comenzarán con los mensajes para la AME Seguramente, digo Es que no está la Negris, no está el Michel Toca los mensajes para usted También Felipito nos acompaña esta mañana, Felipito Centeno estuvo el día de ayer Pero por problemas, ¿cómo se dice? De fuerza mayor No nos pudo presentar su nueva canción por tiempo Hoy va a estar con nosotros y nos va a cantar su nuevo tema, Felipito Centeno aquí en Cafeteria Pero también Piedad Torres desde Imbabura nos visita Así que hoy hay para todos los gustos de la casa Y también queremos darles algunas opciones para el fin de semana ¿Qué le parece si empieza ya a prepararse para el feriado? Sería en un feriado del 26 de mayo, el viernes 26 de mayo Usted se puede ir a Chone en la provincia de Manaví Porque hay unas cascadas No sé si viste tú unas fotos de la AME Sí, por supuesto En la última visita a la provincia de Manaví Silvia recorrió Chone y encontró unas cascadas maravillosas, mágicas Que usted puede visitar cuando guste Más en los feriados obviamente porque hay más tiempo Pero si no, si está en Manaví Vaya y conozca las cascadas de Chone Veamos ¡Póngale música compañero! ¡Que viva Chone! ¡Que viva! ¡Que viva! Este lugar ofrece todo lo que es de las cascadas Que son siete cascadas En el río Mosquito Y también pueden disfrutar de lo que es la naturaleza Por ahí me comentaban que este lugar también viene mucha gente Porque todas las carnes son al horno Correcto, sí, todo lo que es de leña A la gente le encanta llegar al campo Y disfrutar todo lo que es de acá Y mucho más en lo que es la comida de leña Que es lo más sabroso ¿Qué es lo que más le gusta de este lugar? Lo que más nos gusta aquí es la atención La comida criolla Al nivel maravita Lo que nos gusta a nosotros Los choneros Y invitamos a toda esa gente A venir a disfrutar acá De fritadas Suero blanco Asado Todo Criollo Cuando llega la gente Lo primero que hace es el recorrido A las cascadas El caracol Que aproximadamente están a diez minutos De aquí De la casa ¿Caminando? Caminando, sí Llegan a la primera cascada Diez minutos Y poco más allá Cinco minutos Está la segunda cascada Y si desean escalar A otras cascadas Que son Unos veinte minutos De la segunda Pero todo está cerquita Todo está cerca Sí No es dificultoso subir Porque todo está Con escalinatas De caña Pasamanos Que es lo que más también Nos estamos Adecuando Para que los turistas Se sientan cómpanos A ver, me gusta Chona Porque esta es la maravilla Que tiene nuestro Manaví ¿Ya? Una cascada bien Espectacular Para todos Venirnos a bañar Les invitamos a todos Los de afuera De la provincia de Manaví Que vengan a gustar de esto Amigo, rico el masaje Que se está dando Con la cascada, ¿no? Sí, porque es un chorro Que le pega en la espalda a uno Y cuando uno tiene estrés El estrés le saca ¿Por qué le gusta Chona? Porque tiene Distintas cascadas Y es natural todo Muy bien Qué rico Se ven esas cascadas En nuestro país Como siempre Unos paisajes Unos lugares Fantásticos para visitar Así que ya sabe Chona Cuenta con cascadas Y le espera a usted Cuando quiera Señores Seguimos con más Acá en Café TV Y quiero dar la bienvenida Esta mañana Alfredo Mora Manzano Él es director Del festival EDOC Festival Es festival internacional Del cine documental Encuentros del otro cine Alfredo Un trabajo importante El que hace el EDOC Siempre creo que el canal Está un poco vinculado Con el tema del tema del EDOC Y justamente es este festival Donde se van a mostrar Más de 80 películas De diferentes países Y va a estar en Quito Y en Guayaquil Quiero partir Dándote la bienvenida Buenos días Gracias por estar acá En Café TV Cuéntanos primero Un poquito sobre el EDOC Bueno El festival EDOC Ya lleva Esta es la decimosexta edición Y este año Vamos a presentar 88 películas De 30 países Es en este momento Como el festival De más trayectoria En el Ecuador Y estamos muy emocionados De poder llevar Este otro cine Al público Tanto en Quito Como en Guayaquil Y arrancamos el miércoles El miércoles 10 de mayo 10 de mayo A las 7 de la noche En el Teatro Nacional De la Casa de la Cultura ¿Hasta cuándo se va a extender Acá en la ciudad de Quito? En Quito Del 11 al 21 de mayo Ya son las funciones Y en Guayaquil Del 12 al 21 de mayo ¿Qué tipo de películas La gente que quiera asistir Va a encontrar? Documentales Cortos Largos Películas como tal Cuéntanos un poquito sobre eso Bueno sí Es todo cine documental Cortos y largometrajes Las películas Tenemos La retrospectiva De la gran cineasta Francesa Claire Simón Que va a estar aquí presente Tenemos 5 invitados Internacionales ¿Serán expositores? Sí Van a hablar con el público Y van a estar en Quito Y en Guayaquil Algunos de ellos Vamos a tener 14 estrenos nacionales Que es algo muy impresionante Que da cuenta Del crecimiento Del cine nacional Sobre todo en el documental Y vamos a tener 3 películas extra Que son de ecuatorianos Pero realizadas en el exterior Que es algo Que también da Muy buena cuenta Del crecimiento del cine Y a eso iba justamente Cómo ha crecido la industria Del cine en nuestro país Y creo que hay que sentirnos Orgullosos cada vez más Porque se hacen Productos de calidad Se hacen Rodajes ya Con estándares Internacionales Vamos a hablar de eso Pero vamos a ver el spot Sobre el festival Sobre la Feria Internacional De Cine Documental Encuentros del otro cine Veamos Veamos Ahí está Hasta la décimo sexta edición Alfredo Tú has sido Productor Eres también director Has hecho algunos largometrajes Y volvemos a la pregunta Con la que nos fuimos A ver el spot ¿Cómo ha crecido El cine en nuestro país? Sí, muchísimo En el festival Como te contaba Tenemos 14 estrenos De producción nacional Entre ellos Está 52 segundos De Javier Andrade Que es una película Que nos habla Sobre lo que él encuentra Al volver a su ciudad natal Luego del terremoto Porque él es de Puerto Viejo Claro Tenemos por ejemplo Una película Que se llama Yanganati De Isabel Dávalos Y Jorge Juan Lanzalza Tenemos una película Sobre la Cueva de los Tayos O sea creo Hay una diversidad de temas Solamente en la parte ecuatoriana Que es muy interesante Y en la parte internacional Tenemos pues Como te contaba Los invitados de Chile De Argentina De Francia ¿Cuál será la película Que inaugure este festival? Vamos a empezar Con una película brasileña Que se llama En el intenso ahora De Joao Moreira Salles Que fue nuestro invitado El año pasado Y es un cineasta De enorme trayectoria En Brasil Muy bien Van a estar en Guayaquil También así que La gente de Guayaquil Atentos a los amantes Del cine De los documentales Ahí estamos viendo Imágenes justamente De una película Sí Estamos De la francesa De la directora Que viene Que presenta esta película Que es muy reciente Que ganó un premio En el Festival de Venecia Y va a tener su estreno ahora Y vamos a pasar Nueve películas de ella Qué espectacular Documentales ¿Qué días se van a pasar Los documentales ecuatorianos? ¿O cómo está El cronograma De películas? Del 11 al 21 de mayo Tenemos una diversidad Porque tenemos Casi 300 funciones Entonces Estamos en Quito En 8 y medio En cine En la Casa de la Cultura En Flaxo Cine En Comandá Parque Urbano En la Asociación Humboldt Entonces Las películas están repartidas Ahí con igual importancia Las películas nacionales Y lo que viene de afuera Y en Guayaquil Estamos en el Maxine ¿Qué se espera Del cine ecuatoriano A mediano plazo O a largo plazo? ¿En cuántos años Tú crees que el Ecuador Ya pueda tener Unas producciones Pero O sea Exportar Por así decirlo Nuestras películas Creo que Hemos tenido premios A internacionales Muchísimos A nivel de cine, arte Y de festivales Ya estamos En un nivel Muy importante Competitivo Ya con otros países Exacto Sí Hay que tener Como en cuenta Las dinámicas Del comercio internacional Pero Creo que se vienen Muchas cosas Para ti como productor ¿Cuáles serían Esos puntos claves De un largo De un docu De una película El tema de la fotografía El tema de la historia Que impacta al público A nosotros A nosotros que estamos En el mundo Del cine documental Lo que nos importa Es que sea Cine basado En la realidad Pero que el director Tenga algo que decir Y dentro del festival Lo que nos interesa Es encontrar Esa unión Entre realidad Y cinematografía Es como lo más importante Pero se puede también Hablar de la realidad A través de la ficción Sí Sí En este momento Hay gente que dice Que no hay que hacer La definición Entre género Hay que simplemente Hablar de cine Nosotros nos dedicamos Al cine documental Es lo que nos interesa Pero claro La presencia de Claire Simon Es muy interesante La cineasta francesa Ella trabaja Tanto en documental Como en ficción Entonces Es una conversación Que podemos tener Durante las charlas Del festival Ahí estamos viendo Justamente otras imágenes De algunos de los documentales Que se va a presentar ¿Nos puedes hablar de eso? Sí, eso es de la película inaugural En el intenso ahora Son imágenes En 8 milímetros Rodadas en los años 60's Es una película Que está construida Completamente de archivo Y habla de París De Praga De Brasil De lo que sucedía En esa ebullición Revolucionaria De la época ¿Cómo los productores Los directores Pueden ser parte De L'EDOC En una siguiente edición? Bueno Tenemos una convocatoria abierta Que se abre Cada mes de octubre Y nos llegan 350 películas De todo el mundo Nosotros analizamos Y vemos 200 más Entonces Vemos alrededor de 600 filmes Para poder escoger La programación Del festival Muy bien Alfredo Nuevamente ¿Dónde, cuándo, dónde La gente puede encontrar Los tickets Para ir a este festival Muy interesante Va a estar en Quito Y en Guayaquil En Quito y en Guayaquil Bueno La programación ya está En nuestra página web Festivaledoc.org Y vamos a estar Del 10 al 21 de mayo En Quito Del 11 al 21 de mayo En Guayaquil Y ahí está La programación completa Perfecto Perfecto Tenemos una de las últimas imágenes Me dice Gabriel A ver, vamos Vamos a verlas De qué docu De qué película es Ahí está Bueno, pues Nuestro querido Julio Jaramillo Tenemos una película De Rodolfo Muñoz Que es la que va a tener Nuestra función al aire libre El 18 de mayo En el Boulevard 24 de mayo Creo que va a ser algo Muy impresionante Para el público Esta va a ser Nuestra gran función Al aire libre Del festival ¿Esto dónde se realizará Alfredo, disculpa? En el Boulevard 24 de mayo ¿Qué día exactamente? El 18 de mayo El 18 de mayo Muy bien Ahí está entonces señores La invitación está hecha Mucho que hacer Mucho de qué aprender Culturizarnos Con toda esta información Que nos trae el E-Doc Muchísimas gracias Y seguramente estaremos ahí Disfrutando de todas las películas Seguro, muchas gracias Sí, amén Muchas gracias Por esa valiosa información Nosotros continuamos con más Porque si usted Está buscando por ahí Algún trabajo O quiere cambiarse En realidad de trabajo Siempre es inquietante De cómo presentarnos A la entrevista Cómo crear nuestro currículum Vitae También Pues a continuación Le damos algunas opciones Que debe tener a consideración Veamos Constantemente la gente Está buscando Evolucionar en el tema Laboral Ya sea Un primer trabajo O la búsqueda De un nuevo trabajo Hoy por hoy Todo ese contenido De clasificados físicos Han ido migrando A lo digital Entonces La mejor alternativa Para cualquier persona En buscar trabajo Es siempre a través De un portal laboral Web Las ofertas laborales Es mucho más amplia Que lo que se puede tener En un clasificado físico El portal Es 100% abierto Al público Gratuitamente Puedes accederlo Desde cualquier parte Del mundo Ingresar Crearte una cuenta Y cargar fácilmente Una hoja de vida Nosotros muchas veces Llamamos Y ofretamos los servicios O las empresas Llaman directamente Y contratan El servicio Nosotros manejamos Planes anuales O semestrales En donde De acuerdo al número De vacantes Promedio Que pueda tener Una empresa Optan por un paquete Dependiendo el tamaño Lo que nosotros Les podemos decir Más bien a las personas Es primero Que traten De tener una hoja De vida Que incluya Básicamente Los puntos claves Los que uno Tiene que resaltar En su experiencia laboral Los hitos Más importantes De su carrera Y posteriormente Cuando reciban La llamada Para una entrevista laboral Lo mejor que pueden hacer Es primero Ir preparados Conocer la empresa Que la está entrevistando A veces la gente Por tratar de sobresalir O por algún tipo De desesperación Por conseguir el trabajo Puede llegar al punto De mentir Y realmente Las empresas O los entrevistadores Lo detectan La imagen personal Es importantísima Yo siempre Recomendaría Que estén impecables De aseados Bien presentados Que vayan muy acorde A lo que busca Cada una de las empresas Pueden ingresar Al portal De multitrabajos Punto com Crearse una cuenta Seguir fáciles Pasos Para crearse Una hoja de vida Y comenzar A postular A trabajos ¿Qué importante es? Ya tienen este portal web Si es que usted desea buscar O simplemente renovar De trabajo ¿Qué importante es tomar Estos pequeños Estos consejos Porque alguna vez A mí me mandaron Un currículum Imagínate Con un selfie Con una foto Con una selfie O sea Jamás en la vida Señores hagan eso La verdad Me pasó con una colega Y fue triste En realidad No pude pasar Ese currículum Porque ya es una mala Imagen en realidad Aunque tenga un buen Contenido Ya eso dice mucho Igual Ya yo Los correos Electrónicos personales A veces no se pone El nombre Porque no está disponible Pero trate de usar Algunas siglas No Hay unos En realidad Que sí Claro pues ahí Otra de las características También que debe tomar En cuenta Es por ejemplo En el caso De las mujeres A veces van un poco Muy descotadas Exageradas Entonces hay que tomar En cuenta Esas cositas Vendiendo el producto Dice usted Podrán de resto De otro lado Pero es mejor Ir súper sobria Vamos a leer Algunos mensajes En las redes sociales Que nos empiezan a llegar En el Facebook De Ecuador TV Muchísimas gracias Por estar con nosotros Por aquí Patricia Nos dice Saludos a todos Desde Venezuela Oliverio Marín Saludos desde Nueva York Para Café Gracias Oliverio Daniela Luna Salí del Ecuador Hace 20 años Y como lo extraño Gracias por compartir Qué emoción Qué sentimientos Gracias Daniela Por escribirnos Por acá también Patricia Pilar Valdés Te saludo desde Miami Qué chévere Esos queridos compatriotas Que están por allá Y nos escriben Y también por aquí Ida Beatriz Saludos desde Mendoza Argentina Soy ecuatoriana Qué lindo que nos escriban También desde por allá Y aquí tenemos Un último mensaje De Juan Carlos Morán Que nos dice Toda mi familia Acá les estamos viendo A la familia Morán Y Fausto y Nancita Un abrazo para ellos Juan Carlos Morán Es nuestro compañero De redes sociales Así que siempre está pendiente Gracias a él En realidad estamos también En vivo en Facebook Así que gracias por levantarse También tempranito El sábado A acompañarnos Y a trabajar Se me hacía familiar Ese nombre Señores Voy a dar una pausa Pero al regresar Tenemos música Tenemos emprendedores Tenemos mucha información Piedad Torres Ya está aquí En Café TV Así que Prepare su cafecito Y no se despegue De Café TV Regresamos Levántese 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 Seguimos en Café TV Gracias por acompañarnos En este sábado Importante música Importantes artistas Aquí Por eso queremos Dar la bienvenida A Piedad Torres Que nos visita Desde la provincia De Imbabura Piedad Bienvenida ¿Cómo amanecemos? Gracias por despertarse Un sábado junto a nosotros ¿Cómo amanecemos? Muchísimas gracias Querida Lina Querida audiencia También Reciban este saludo musical De parte de Piedad Torres Estoy feliz acá De compartir con ustedes Ya se dice Que el artista Es un ciudadano del mundo Y valga El momento Para saludar A toda la gente Del Ecuador Y especialmente De Pimampiro Que hermoso Por allá siempre Nos mandan saludos Así que también Un abrazo enorme Para ser linda gente Piedad Usted con tantos años De carrera En realidad Empezó desde pequeñita Si nos empiezan a contar Un poco más De su vida También profesional Y personal Para que la gente Conozca más En nuestras casas Y también Nuestros queridos compatriotas Que siempre la siguen Por supuesto que sí Y me inicié a la edad de seis años A los siete años Yo grabé mi primer sencillo En acetato Conjuntamente con mi hermana Rubí Torres A lo largo del camino He conocido a grandes maestros Que me han influenciado He grabado muchísimos discos Tanto de música del Ecuador Latinoamericana Música religiosa también Y estoy muy contenta De visitar algunos países Gracias a la música Y ahora Con nuevas novedades musicales También He grabado Un tema En tiempo de merengue Tu nombre Y también lo he hecho Una canción bellísima Oda a la vida Que ya muy pronto Estaremos escuchándole Y todo lo que es música Y decirles que Que el arte de Piedad Torres Está plasmado En el alma Eso es En el escenario Yo dejo mi corazón Es que esto viene de familia En realidad Leí un poco de usted Y toda la familia Ha sido parte de la música Y qué lindo también Que sentir ese apoyo De usted Y sus hijos por ahí Sé que algo también Le ayudan con el violín Por ahí Mis dos hijos Que viven en New York Pues ellos también Se dedican al arte Y mi última hija Siboney Ella toca el violín Es una excelente violinista Y también cantante A usted le gusta también El violín bastante Amo Yo pienso que eso es Que se emitió Para que mi hija Se interesase también Por el violín Qué hermoso Piedad Bueno ya lo mencionaba Que ha recorrido bastante El mundo Y nuestros queridos compatriotas Por eso también Le tienen bastante aprecio Porque siempre usted Ha estado cerca de ellos Claro que sí Porque a cada lugar Que uno se va Pues se va dejando La bandera del Ecuador En alto Yo soy cantante versátil Hago todo lo que es El abanico que tiene El Ecuador Los géneros También hablemos Del bolero El tango En ocasiones También me ha acompañado La Sinfónica Nacional Del Ecuador De Cuenca Tengo ahí en el YouTube Que el público Puede mirar mis videos Con mucho cariño Para ustedes siempre Piedad Que se viene Alguna gira También para que la gente Esté pendiente Y estará por Estados Unidos Aquí en el Ecuador ¿Próximos conciertos? Claro que sí Hace 15 días Yo vine de Estados Unidos Y máximo en un mes Estaré nuevamente En Estados Unidos Haciendo grabaciones Porque dejé algo inconcluso allá Ay, qué bien Entonces pendientes todos ¿Le parece entonces Si le dejamos con una hermosa canción De Procura Olvidarte Que nos va a deleitar esta mañana Así que usted si está en casa Empiece ya a disfrutar También con la familia De la buena música Y por supuesto que es ecuatoriana Bienvenida Muchas gracias Para ustedes Procuro Olvidarte Con mucho amor A continuación Paras Procuro Olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro Olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro Olvidarte Visando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé, no sé Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdida Procuro Olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro Olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro Olvidarte Pisando y contando Las hojas Caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Pérdida Pérdida Aplausos Pérdida Espectacular Piedad Muchísimas gracias Qué gran voz Qué canción Me hace acuerdo Siempre a mis tíos A mi papá Esa canción Hoy sábado por la mañana Tan tempranito Como que le pone La piel de gallina A mi querida Piedad Muchas gracias Yayo Siempre es un privilegio Compartir con el público Estos clásicos Que no pasan de moda Siempre con nuevos arreglos Los artistas Vamos como refrescando Estas obras Que ya se han convertido En verdaderas joyas Hipnos para mí La verdad Joyas musicales Más adelante Estará con nosotros En Café TV No se nos vaya Claro que sí Un beso a toda la audiencia Muy querida También con nuestros hermanos Migantes Usted ha tenido la oportunidad De estar ya en escenarios Internacionales Compartir con todos Nuestros compatriotas En España En Italia En toda Europa Sí, gracias a Dios Y a la música Se abren muchas puertas He estado en Polonia He estado en España En muchos lados En Estados Unidos Ahora mismo El año pasado Tuve más de 10 viajes A Estados Unidos Ahora ya tuve dos Creo que ya se aproxima El tercero Conta dos días Muy bien También ha estado en Rocafuerte ¿No es cierto? En la provincia de Manaví En todo el Ecuador Por supuesto Nuestra belleza Nuestro bello país Tiene lugares mágicos Y ese es una Del cantón Rocafuerte Sí, del cantón Rocafuerte Mi querida Usted me corrige ¿No es cierto? Ame fue a hacer Así se hace De esta dulcería Los almendros ¿Cómo se elaboran Todos estos dulces típicos De Manaví? En el siguiente reportaje Conozca Y aprenda también No creo que le salga igual Pero la verdad Veamos Guiados por el olor característico Aquí en Rocafuerte En la provincia de Manaví Llegamos a un lugar espectacular Que se llama Dulcería Los Almendros ¿Dónde Don Jimmy me mandan? Bienvenida Bienvenida Melisa Aquí en las tradicionales Dulces de Rocafuerte Como ustedes pueden conocer Aquí se dice La capital de dulces Rocafuerte Bienvenida a Dulcería Los Almendros Vamos a conocer Véngase, véngase Véngase, véngase Guau Bienvenida Melina Aquí donde las papas queman Aquí donde hacemos Los dulces más ricos Del Ecuador Oye, ¿qué tiempo Tiene esta fábrica ya? Nosotros tenemos Desde 35 años En el mercado Pero estamos desde 1998 Y ya con el local ¿Y ahora cuánta gente Trabaja aquí? Te digo que esto Es un negocio Netamente familiar Habemos 20 personas Pero cuando es época De feriado Buscamos más personas Para que nos ayuden Perfecto Vamos a ver En esta sala ¿Qué se hace? Aquí estamos haciendo Lo que es La cáscara del alfajor Aquí esta cáscara del alfajor Lleva harina Lleva huevo Azúcar Un poquito de vegetal amarillo Y se pone a la máquina Esto es realmente rápido Le veo a la chica Que hace rapidísimo ¿Cuántos hacen al día? Ustedes como pueden ver Aquí las chicas Son casi una máquina Porque ellas se están Haciendo un quintal Hasta dos quintales Diario de harina Pasemos a otra área A hacer los ricos Y sabrosos Huevos mollos Bien Eso me encanta ¿Por qué se llaman Huevos mollos? Lleva huevos Lleva leche Lleva una pizca de harina Lleva canela Y lo que todos Los manavistas Nos gusta El famoso currincho De 90 grados Y estos son los que vienen En los papelitos de colores Exactamente Los que vienen En los papelitos de colores Esta área Es la que se hace El dulce Para la venta Aquí están poniendo el dulce Aquí como ustedes pueden ver Aquí están las chicas Haciendo Rellenando las tapitas La que ordenes tú allá Le poniéndole el manjar Quiero que lo saborees Ay, muchas gracias Esta es una pasta de sal Ya Esta es una pasta de sal Crocantitos Con un manjar de leche Súper crocante Yo veo el manjar Así lo traen ¿Lo elaboran o alguien les entrega? No, no, no Aquí lo elaboramos nosotros Todo elaborado aquí mismo ¿Cuánto ocupan diariamente De dulce de leche? Dependiendo Se puede utilizar O una de esas O a veces dos Dependiendo de la temporada Dependiendo de la temporada Está ya elaborado El producto viene aquí A estas perchas Como ustedes pueden ver Tenemos el rombito Tenemos el color que tú te guste El huevo mollo Tenemos Papaya Zanahoria Todo lo tenemos aquí ya Estoy aquí ya Sale a la venta ¿Y aquí se vende ¿De cuánto las fundas? ¿Se vende individual? Se vende individual Desde un dólar Hasta lo que tú quieras ¿Y ustedes más o menos Por ejemplo al día ¿Cuántos dulces se venden? Hay veces que se venden Hasta tres mil Cuatro mil dulces ¿Diario? Diario ¿Dónde estamos ubicados Don Jimmy Para que la gente venga? Estamos ubicados A la entrada de Rocafuerte Vía Chonetosagua Por el otro lado Dulcería Los Almendros Siempre estamos a la orden Con los brazos abiertos Lo estamos esperando aquí En Dulcería Los Almendros ¿El horario de atención? De siete de la mañana A ocho de la noche Invitados todos De su fe Así se hace Con tu figura Que me atrapa Atrapa Con esa curva Que me mata Ya me dieron ganitas De unos dulces Manaba De un abrazo A esa hermosa gente Que en realidad Nos recibió Con los brazos abiertos Recorrimos toda la fábrica Y nos da gusto En realidad Ver todos esos productos Lo que yo sí quiero hacer Énfasis es que A ver si empezamos A distribuir un poquito más No solo en Manaví Sino también Si llega un poquito Por acá Por Pichincha Si llega a Tunguragua Si llega a otros sectores Del país Para que la gente Conozca más de estos dulces Y los disfrute Y así nos apoyamos mutuamente Pero ahora se viene Pero ahora se viene también Ya el día de la madre La próxima semana Y nosotros tenemos Algunas opciones Y entre esas Es visitar Galería Ecuador Un lugar que existe Desde 1996 Aquí en la capital Donde usted encontrará Productos de Solo ecuatorianos Manos ecuatorianas Damos la bienvenida A Mariela Rosero Ella es encargada Aquí de Relaciones Públicas De Galería Ecuador Mariela bienvenida Que gusto tenerles A ustedes aquí Con tantas cosas Lindísimas De manos ecuatorianas Hola Melina Muchísimas gracias Gracias por la apertura Gracias por este espacio Nosotros somos Galería Ecuador Somos una Un proyecto Que empezó Hace más de 10 años Junto a Adriana Lomía A Paula Castillo Y a Diego Castillo Ellos llevaron adelante Este tipo de tiendas Que son muy visitadas Por los turistas Pero creo que en realidad Por parte de la gente Aquí en Ecuador A veces todavía Nos falta apreciar Y nos falta aprender Ese tema De lo ecuatoriano Lo ecuatoriano Es muy bien hecho Nosotros en Galería Nuestro lema es Lo mejor del Ecuador En un solo lugar Porque todo Producto ecuatoriano De alta calidad Está en Galería Ecuador Tenemos manos artesanas Pequeños Pequeñísimos productores Que se esfuerzan Todos los días Por justamente Hacer un producto De alta calidad A veces nosotros Vamos a cualquier tienda No nos importa Cuánto nos cuesta algo Y compramos una marca Yo les invito Para que vayan a Galería Ecuador Pueden encontrar cosas hermosas Collares como este De filigrana Que justamente De hecho De una joyera Que se llama Isabel López De Cuenca Tenemos este tipo De tejidos Hermosísimo Ajá Esto es de una productora También ecuatoriana Que se llama Jacqueline Muñoz Las blusas de Zuleta Con los bordados clásicos De Zuleta Tú te puedes Prácticamente Vestir Completamente Si eres una persona Que te gusta vestir De manera elegante Puedes hacerlo Encuentras en Galería Ecuador Este tipo de cosas Si eres una persona Que te gusta algo informal También lo vas a encontrar Hay de todo Puede uno también Remodelar su casa En realidad Yo he visitado Es una casa Un poquito antigua Pero patrimonial ¿Verdad? Es patrimonial Es hermoso Ustedes de que entra Va a ver un montón De cosas de manos ecuatorianas ¿Cómo es Ustedes de esa función Que hacen Con los artesanos? ¿Cómo se hace El porcentaje también? ¿Cómo les ayudan ustedes? Ganan ellos Y ganan ustedes ¿Cómo es eso? Nosotros manejamos Todo el tema De comercio justo Melina Por lo regular Los artesanos Siempre se acercan A Galería Galería siempre Está con las puertas abiertas Adriana, Paula o Diego Siempre atienden Directamente A los artesanos Nuestra prioridad Justamente son Los artesanos Nosotros no podemos Darnos el gusto De perder Un solo artesano Jamás lo perdemos Siempre estamos pendientes De ellos Ellos se acercan Justamente como nosotros Ya tenemos Un poco más De conocimiento De qué es lo que le gusta Al turista O cómo empacar Las cosas Para que ellos Se puedan llevar Pues básicamente Es ese el aporte Que nosotros Les vamos dando Les vamos dando El know-how De este tipo De temas Y los artesanos Van cambiando Si falta alguna cosa Ellos van Arreglándolo Van creando Nuevos empaques Junto con la asesoría De galería Y básicamente Galería Se encarga de eso Nosotros manejamos El tema De comercio justo Los acuerdos Que se llegan Siempre son Los que el artesano O los que el productor Toma Porque él nos dice Sabes que con esto Yo no voy a sacar Pero más allá de eso Tampoco se va a vender Entonces se acuerda El precio Con ellos Las tiendas De galería Ahorita tenemos Dos La una En la Mariscal Cerca de la Plaza Aparte que está En una zona Estratégica Donde hay bastante turistas Y la otra La tenemos En los bajos De la Catedral En la calle Venezuela Diagonal Al municipio Esa es nueva La tenemos ya Aproximadamente Unos dos años Vamos a abrir Una nueva tienda Temática En el centro Eso en junio Van a tener ahí Los amantes del chocolate Los amantes del café Van a encontrar Chocolate y café En todas sus variedades Para que lo puedan disfrutar Y básicamente Nosotros hemos recuperado Tanto en el norte En la Casa de la Mariscal Patrimoniada Como en el centro La estructura interna De la catedral Que estaba perdida Puesta plafón Y todo ese tema Nosotros lo recuperamos Y ahora la gente Entra y lo puede ver Puede ver los cimientos De la catedral Todo tiene historia Entonces Pero también tienen historia Estos artesanos Que nos acompañan Esta mañana Yayo ¿Con quién te encuentras? Así es mi querida Amé Esto es una pequeña muestra De lo que ustedes Podrán disfrutar En esta galería Y quiero saludar A Aidee Reynoso Ella es diseñadora Tribo de estos maravillosos Artículos de cuero Y también a Rafael Santillán Que nos va a hablar Sobre las rosas eternizadas Como dicen Primero las damas Mi querido Rafael Así que Bienvenida Aidee Cuéntanos Sobre el emprendimiento Que ustedes realizan Con cuero Nuestro proyecto Ya va más o menos De unos 10 años Empezó mi hermano David Reynoso David Reynoso Entonces nuestro proyecto Capacitando y también Haciendo pequeños cambios Y también haciendo pequeños cambios O sea tratando de mantener Lo mismo Pero hagamos este pequeño cambio Que se lleve en calidad En detallitos que pueden mejorar Entonces eso es lo que estamos haciendo Y tratando de enfocar así Las cosas del producto en cuero Aparte de estar en la galería ¿Cómo funciona su negocio? ¿Es a través de redes sociales? ¿Tienen un local fijo? ¿Tienen una muestra? Nosotros tenemos nuestros locales Dentro del mercado artesanal Tenemos fuera del mercado artesanal Juan Leumera, Jorge Washington Y aquí Centro Sur Y bueno obviamente Nuestra sala está dentro de las galerías de Ecuador Tenemos nuestra sala principal Es muy bonita Pueden visitar Tenemos ropa y todo lo que es cuero Esto para los turistas Debe ser como pancito caliente Sí les encanta Les encanta a los turistas Y también a los nacionales Tenemos muchos de nuestros clientes Son nacionales Pero esto es muy chévere Para que se lleven de recuerdo También los turistas He visto He visitado el mercado artesanal En muchas ocasiones Y siempre pues suelen llevarse Como souvenirs Como regalos a sus familiares Sí les gusta bastantísimo Les encanta Porque son cosas nuestras Autóctonas Y se llevan como un recuerdo Muy bien Hay de muchísimas gracias Rafael ahora si vamos con usted Esas rosas eternizadas Las he visto en algún lado Creo que alguna vez Tuve la oportunidad De hacer un reportaje De conocer Cómo se las hace Este tema muy curioso Y hoy en el día de la madre Creo que va a caer Como anillo al dedo Esperamos que sí Las rosas eternizadas Es un producto Que parte de la rosa natural Fresca Mediante un proceso Químico básicamente Reemplazamos La savia de la rosa Por una sustancia Que lo que hace Es preservar el material La rosa deja de Ya no se va a pudrir Ya no se va a madurar Y podemos además Tener una rosa Bastante perfecta No parece una rosa natural Pero es parte De una rosa natural Y tiene colores Que en la naturaleza No encontramos Podemos pintarla De diferentes colores Así mismo Ahí pueden ver Un diseño de bandera Con la que nos está Yendo bastante bien Ahí la acabamos de ver Amarillo, azul y rojo La he hecho de nuestra bandera ¿No? Sí Este es un producto Que exportamos básicamente Al Asia Al Europa, Estados Unidos Y Canadá Pero básicamente Al Asia Es donde más Está Flowerfest vendiendo Nuestro punto De distribución local Es la galería Tenemos un par De clientes O distribuidores En Guayaquil Y básicamente Es de eso Pero es un producto Que dura mínimo Seis meses Hasta un año Depende de cómo Se le trate No hay que ponerle Cerca la luz del sol No lugares muy húmedos Y eso es todo Pero es una rosa Que va a durar Eso justamente Le iba a preguntar El cuidado Que se le debe tener ¿Es delicado? ¿O simplemente Uno lo puede tener En el velador Le tiene que dar la luz Ciertas horas en el día? Lo importante Es no ponerle cerca La luz del sol Porque va a perder el color Va a perder el color Estos son tintes No es tóxico No es comestible Pero va a perder el color Cerca la luz del sol O con mucha humedad Muy bien ¿Redes sociales Me imagino que tienen Para que la gente Pueda encontrarlos? Estamos en Facebook Como Flowerfest Eternal Roses Instagram igual Y bueno En la galería Muy bien Y ya saben entonces Usted tiene que ir a la galería Encontrará Muchísimos regalos Muchísimos productos Muchísimos artículos Que le pueden hacer Bueno no feliz Simplemente un detalle A su madre querida Aprovechando el día de la madre O si no pues Mi querida amiga Yo creo que cualquier día Es lindo para dar una rosa A una dama Por supuesto Cualquier día No es el día de la madre El día de la mujer El día del padre Pues no Mime a sus familiares Todo el año También queremos agradecer A Paola Altamirano De Pau Arte Que nos ha hecho llegar Un regalo muy especial Ella tiene Pau Arte Tiene un taller En San Golquí Y miren esta belleza Desde el día que confirmaron Galería Ecuador Que estaría aquí Pues se puso a elaborar Este arte Y está lindísimo Muchísimas gracias Vamos a poner en las redes sociales El contacto De esta artesana Para que usted también pueda Apoyarle Gran talento Muchas gracias a Mariela También por hacernos llegar Muchísimas gracias Tenemos unos premios Me comentaban por ahí Por acá tengo otro Que nos traen Nuestros queridos Amigos emprendedores Tenemos acá Miren esta maravilla Ahí está Ya me 3, 9, 70, 8, 11, 13 ¿Cuánto tiempo nos dura ahí? Ahí Un año Tranquilamente Ah Miren ustedes Que belleza Y también tenemos por acá Este ¿Qué se puede hacer? Una cosmetiquera Yo iba a ser cartuchera También usted le puede utilizar A su conveniencia Y la canasta también La canasta también La canasta también La canasta también Uy Dios mío Así que llámenos ya Para que se lleve Lo que usted desee 3, 9, 70, 8, 11, 13 3, 9, 70, 8, 22 Ya se viene el día de la madre Y este puede ser una opción Para que usted regale Saludamos también A nuestros queridos compatriotas Que nos están escribiendo Desde diferentes sectores Del mundo Gracias por acompañarnos Esto es Café TV Ya venimos en un momento Está Felipito Centeno También con nosotros Y más invitados especiales Ya venimos Tylenol Y más invitados Done Los viejos amores me hicieron llorar Hay en tu mirada inocente y pura Lo que yo soñé Toda la ternura que yo ambicionaba Por fin la encontré En tus dulces besos encontré la dicha divino querer Toda la ternura que yo ambicionaba Por fin la encontré En tus dulces besos encontré la dicha divino querer Nada en esta vida podrá separarnos Te juro mi amor Ni la misma muerte podrá arrancarte de mi corazón Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos Nada en esta vida podrá separarnos Te juro mi amor Ni la misma muerte podrá arrancarte de mi corazón Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos ¡Aplausos! ¡8 y 23 de la mañana de este sábado! Estamos en vivo con gran música y con Piedad Torres En realidad se nos deriza la piel con esta música Gracias por acompañarnos esta mañana, este lindo pasillo ¿Cuál es la historia de esta canción mi estimada? Realmente simplemente los cantantes interpretamos lo que el compositor absorbió los sentimientos del público O sea, le estamos diciendo al público lo que ellos quieren expresarse a través de la música Así es, esta canción en esta parte habla de un amor infinito se puede decir, ¿no? Un amor eterno, pero si hay muchas canciones también dedicadas a la patria, al desamor y todo eso ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones! Realmente en las redes sociales también le estaban mandando saludos Piedad a nuestros queridos compatriotas que están pendientes de su música Recordemos nuevamente dónde va a estar próximamente y sus redes sociales para que la sigan Queridos amigos pueden contactarse con Piedad Torres a través del Facebook Piedad Torres Lo pueden hacer mirar mis videos en el Youtube También a mi número personal de Ecuador al 099-8025-581 099-8025-581 Y también lo pueden hacer a mi correo piedadtorres.com ¡Qué bien! Gracias Piedad por acompañarnos esta mañana Ya se viene el Día de la Madre Si usted quiere por ahí dar una sorpresita con una serenata privada Pues está a las órdenes nuestra gran artista Muchísimas gracias decirles que los conciertos de Piedad Torres son en vivo, con acompañamiento en vivo Para ustedes mi corazón, mi música siempre Muchísimas gracias Un abrazo enorme Gracias, pero nosotros seguimos también aquí con más de Café TV Y hoy unos jovencitos, no a Yayo exactamente que parece que es el más grandote de ahí Sino a unos chicos que veo como ingeniosos que están creando algo Yayo, ¿de qué se trata y de qué colegio son? Por favor, yo también soy joven, me siento joven aquí con estos chicos Jovencitos Nos visitan desde la unidad educativa particular Ángel Polivio Chávez Más conocido como Apeche ¿Estoy bien, sí o qué? Sí Ah, muy bien Oigan, me encanta ver como desde jóvenes tienen esa chispa, esa creatividad para emprender Y nos vienen a hablar de algo muy interesante Esto es el concurso de empresas que se hacen en los colegios Y ustedes han creado este emprendimiento que se llama CUNAC Cuéntanos primero tu nombre Sí, bueno, buenos días, mi nombre es Asier Méndez, soy el gerente general de esta compañía Por aquí podemos ver al gerente de Recursos Humanos, Adriano Valareso Gerente de Ventas, Cristiane Carvajal A la gerente de Producción, Camila Pazmiño Gerente de Finanzas, Camila Valdivieso Y gerente de Marketing, Paola Melo ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 años ¿15 años y ya eres gerente general de una empresa, mi hermano? Sí Oigan, qué suerte, ¿ah? Qué envidia Bueno, cuéntanos sobre este proyecto que ustedes ganaron ya tal vez algún concurso del colegio, de los colegios o no? Aún no, pero ya lo vamos a hacer Lo van a presentar este justamente ¿De qué se trata? Cuéntanos Bueno, CUNAC nació como respuesta al desafío propuesto por Junior Achievement de Ecuador Una competencia en la cual participan varios colegios Y crean una empresa Una empresa con lo que sería un plan de negocios, un reporte final, una empresa completa Entonces, nosotros creamos esta empresa, CUNAC El nombre CUNAC viene del léxico Kicha Y significa innovar, novedad y desarrollar Son valores que nosotros usamos para crear lo que sería el producto y la empresa en general Aquí pueden ver nuestro producto Ese es el producto estrella, se lo podría decir porque veo que también tienen algunas otras cosas O simplemente es las bolsas donde viene el juego, ¿ah? Sí, sí Muy bien, a ver, ¿qué más nos va a hablar? ¿Quién va a hablar sobre cómo se trata? Sí, por allá ¿Cuál es su nombre y su cargo en la empresa? Bueno, yo soy Paola Melo, mucho gusto Yo soy la gerente de marketing de la empresa O sea, usted nos va a vender el producto Exactamente Eso es lo que se trata Entonces, nuestro producto en realidad nos parece algo muy innovador Algo que no se ha visto antes porque es algo totalmente artesanal Nosotros hacemos las piezas y nosotros lo promocionamos de una manera distinta Intentando que se llegue a todo el mundo porque este producto es para todos ¿Cómo fue la idea? Bueno, hay que destacar que también este concurso intercolegial Los chicos se mezclan, digamos, entre diferentes paralelos y cursos Y de ahí salen las ideas ¿Cómo surgió esta idea para que ustedes creen el proyecto? Sí, bueno, nosotros hicimos una lista de personas que podían tener diferentes cargos en la empresa Nosotros somos de primero de bachillerato, somos los más chiquitos en la compañía Entonces, es algo, es también un reto Pero nosotros lo hemos superado día a día con compañerismo, con emoción Y sobre todo, siempre con pasión por hacer las cosas Porque eso es lo que hacemos, pasión por innovar Muy bien, acá estamos con el resto de la empresa ¿Tu nombre cuál es? Cristiane Carvajal ¿Y cuál es tu cargo en la empresa? Yo soy gerente de ventas y ayuda a que se pueda vender con facilidad y promocionar más el producto en todos los lugares Muy bien, cuéntanos, si este proyecto se logra consolidar, ya es una realidad el producto ¿Ustedes obviamente a su corta edad van a seguir con este emprendimiento, con esta visión de sacar a la venta ya para el público en general? Nosotros sí hemos tenido esa idea de poder seguir adelante con todos los chicos para poder motivar a otros chicos también Muy bien, vamos a ver cómo se juega, ¿quién nos va a enseñar a ver cómo se juega? ¿Cuál es tu nombre? Camila Pazmeño Camila Pazmeño ¿Y tú? Camila Valdivies Bueno, las Camilas nos van a enseñar cómo se juega y de qué se trata esto A ver chicas, vamos, ¿quién me va a explicar? Camila Pazmeño Bueno, yo les voy a explicar en sí de lo que contiene el juego para que puedan jugar Muy bien El juego es totalmente hecho a mano, a nosotros solo nos entregan la materia prima y como pueden ver los dados están tallados y las piedritas también son piedras recogidas del río A ver, voy a coger una piedrita, a ver si por ahí lee un dado Y una piedrita Entonces son piedritas que son recogidas y talladas por nosotros, con símbolos ecuatorianos, obviamente Después nosotros tardamos de ser lo más amigables con el ambiente y así usamos papel reciclado para las libretas, para las cartitas Y hacemos que todo sea estéticamente bonito y también pusimos con cuerditas de yute para que siga manteniéndose los colores de nuestra empresa Muy bien, también tenemos ahí una libreta que es parte del juego Sí Porque en esto se puede actuar, se puede dibujar, se puede responder en cada una de las preguntas ¿Para qué personas están dirigidos? ¿Para niños, adultos? ¿Desde qué edades se puede jugar? Desde los siete en adelante Siete en adelante Puede jugar todo el que quiera A ver, pues juguemos ¿Cómo es? A ver El que pierde paga los desayunos Eso, el que pierde paga los desayunos A ver, ¿qué hago? Bueno, miren, esto consiste, se juega siempre en parejas, en equipos Entonces, yo, si soy pareja de aquí, mi compañera Paula, tengo que hacerle una pregunta De las diferentes que se encuentran aquí, separadas en regiones, según el color que me salga en el dado de colores Muy bien, aquí tenemos Galápagos, Oriente, Sierra y Costa Exacto Si acertamos la pregunta, nosotros nos movemos el número de casillas que indique el dado de números Y así hasta llegar al centro del juego o a la máscara del sueño Vamos a ver entonces A ver A ver, juguemos Primer paso, ¿lanzo el dado? Sí, los dos dados Ah, los dos dados Los dos dados Voy a lanzar los dos dados Ahí está Por ejemplo, tenemos el Sacto ¿Por qué Galápagos? Porque se le hace el esporte Ah, este me da el color, este me da el número Este es el dado de colores, tenemos los cuatro colores de uno por cada región Y además de esto tenemos el color blanco y el color negro Nosotros somos fieles a la filosofía de Osvaldo Guayasamín Que al contrario de la creencia popular, nos dice que el blanco representa algo malo Y el negro algo bueno Entonces, basándonos en esto, si nos toca negro, ganamos un turno y si nos toca blanco lo perdemos Muy bien Me salió Galápagos Me salió Galápagos Alzo la carta Ahora No me indico a nadie No, todavía no Dentro de las tarjetas tenemos dificultades, por ejemplo, estas de aquí son las más sencillas Estas de aquí son de dificultad media Y estas de aquí son de dificultad más difícil, se podría decir Entonces, ¿qué me dices? Fácil, mediano o difícil Difícil Ya, vamos difícil ya Porque si quedó mal, a la final puedo decir que estuvo difícil Ahora, como dijo también mis compañeros, ahí no es un juego estático No nos quedamos sentados recibiendo y haciendo preguntas Sino que también hay preguntas de actuar, de dibujar, de adivinar Por ejemplo, en la región Sierra tenemos preguntas de actuar leyendas de Quito Entonces, vamos a aprender, aparte de jugar, vamos a aprender Ah, caramba Exacto, ese es el punto Entonces, tenemos la pregunta que dice ¿Cuál es la mayor fuente de agua dulce de las Islas Galápagos? ¿Qué? Ya, 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 ya perdí Paga el desayuno Paga el desayuno Ya, yo no adivinaría Muy bien, entonces ¿Cuánto nos podría costar? Para que ustedes también ya piensen a futuro de ponerlo en el mercado Bueno, en realidad sí lo estamos comerciando y lo estamos vendiendo Entonces, eso es lo que queríamos decirles también Pueden adquirirlo a tan solo 20 dólares Es un precio muy cómodo para absolutamente todo lo que trae Que además les viene con una cómoda bolsita Que es de una tela que va a hacer que el juego sea portable Entonces, así pueden llevarlo a cualquier lugar ¿Dónde está la profe? Yo le quiero comprometer para ver si podemos rifarla La profe decide, ¿no es cierto? Ahí está el profe, ahí lo están empujando para que entre Está chulado Venga, venga, pásenle por ahí el micrófono Pero no se me cruce No importa cómo estamos en vivo, ¿me ayuda con su nombre? Mi nombre es Edwin Merino ¿Es pero turista? Mi nombre es Edwin Merino Soy el tutor de este grupo excelente que tenemos esta vez Créanme que estos chicos valen mucho, mucho, mucho Qué chévere Le voy a hacer una pregunta No, mentira, ya solo yo quedé mal Ya no lo vas a quedar mal Mi estimado señor ¿Qué tan factible es de que nosotros podamos sortear ahora en vivo un jueguito de estos Para todos nuestros compatriotas que nos quieran? Muy factible Podemos hacerlo esto, este momento Lo podemos hacerlo ya Tenemos muchos juegos para ahorita y para después Perfecto Entonces por favor empiece ya a llamar para que usted se gane Redes sociales finalmente si alguien nos ayuda para que también les sigan y les apoyen Sí, bueno, las redes sociales son Facebook CUNACJA.A, Instagram CUNACJA2017 y Snapchat CUNACJA Perfecto, muchísimas gracias chicos Muchos éxitos Y en realidad felicitaciones también porque organizan estos ¿Qué están haciendo? A ver, escoge una carta En la pausa voy yo Tú eres de la sierra, así que escoge una carta Pero antes me dice producción que vamos a ver un reportaje Escoge una carta, no te vayas la loca Escoge Coco Lati está ya en el mercado tres años como marca Nosotros nos dedicamos al diseño de calzado para mujer Llevamos siempre nuestras raíces artesanos ecuatorianos Entonces nació la idea, el sueño de crear una marca ecuatoriana con calidad de exportación Coco Lati significa mimada en español Es una palabra italiana, nos encanta como suena Se identifica mucho con nosotras como mujeres Porque mima tus pies Los tacones altos no son la única forma de resaltar a una mujer Tenemos distintos tipos de estilo de zapatos Que sin ser de tacones altos resaltan mucho la figura de la mujer Tenemos variación en colores, tamaños de taco, formas Porque cada estilo de zapato se adapta a la mujer que lo lleva Entonces acompañamos a cada mujer a cada paso que va Nosotros tenemos los beneficios de que no te puedes, no te quedas con la gana de quedarte sin tu zapato Damos muchos beneficios en cuanto a la producción Creamos estilos que se adaptan a ti Igual las tallas que se adaptan a ti son las más estándares La parte te asesora, te ayuda a escoger qué va más con tu look, con tu outfit Entonces es súper interesante porque encuentras tendencias nuevas, colores variados, combinaciones diferentes Y siempre hallarás algo que te guste Muy bien, ahí estaba, ¿para cuidar? Los pies de la madre, de la hija, de quien usted guste Usted tiene bonitos pies, ¿no? Así dice ¿Ahí se cuida o no se cuida ahí? También se cuidan Es que también si usted no accede a un zapato de buena calidad Ahí es cuando los pies se nos dañan Así que exija siempre un buen producto Y si es ecuatoriano, mucho mejor Pero también exija buena música Sí, pero antes tengo que decir algo ¿Qué quieres decir? Que en San Cristóbal está la vertiente, la Laguna del Junco Que es la vertiente de agua dulce más importante de San Cristóbal Así que no estuve tan alejado de la realidad No, no estuvo mal Pero yo tengo aquí unas cartitas Y le vamos a hacer una pregunta a Melina Vamos a que escoja Bienvenido, Felipito, a Café TV en este sábado espectacular ¿Cómo amaneces? Qué gusto tenerte a día seguido aquí en Café TV Bueno, buenos días a toda la gente de Café TV Otra vez con ustedes Querido estar aquí en Café TV Bueno, me siento muy feliz de estrenar mi canción Pa' que baile Sí, Felipito es todo un showman, un personaje Felipito estuvo ayer con nosotros viernes en Café TV Pero no pudo cantarnos su nueva canción que se llama Pa' que baile Pa' que baile Nos va a poner a bailar esta mañana entonces Así es, los voy a poner a gozar con un poco de pa' que baile Qué bien, oye, ¿sabe quién ya puso a bailar desde tempranito? ¿Y a quién les trajo desde Ambato? No, no, no nos han puesto a bailar desde temprano Sí, a mí sí ¿A ti sí? Usted está un poco apagado, ese ya es su caso Pero a mí sí me han puesto a bailar ¿Saben qué? Tenemos aquí a dos niños aficionados de Felipito Que vinieron desde Ambato a visitarles Si me permiten hacerles pasar un ratito, por favor Venga, José Francisco Lamas y Victoria Lamas Unos pequeñitos que adoran Para José Francisco que está de cumpleaños del próximo mes Era su sueño conocer a Felipito Y pues qué gusto que también Ya saludaron, ya se dieron la mano Ya, ya cantaron Hola, mucho gusto Vamos a presionar el micrófono José Francisco, ¿qué sentiste al conocer a tu héroe, a tu cantante favorito? Sentí que estaba muy feliz de conocerlo porque yo siempre soñé en conocerlo a él Qué lindo, ¿qué es lo que admiras de Felipito? Sus canciones ¿Te sabes toditas? No todo ¿Y qué tal está el baile de la salsa choque por ahí? ¿Qué tal está? ¿Bien? Sí Sí Vamos a bailar más adelante Y por aquí, Vicky, también Ya lo conociste Este sueño hecho en realidad para ti Sí Te gusta mucho, Felipito, también como canta Y un gran personaje ecuatoriano Sí Sí, qué bien Gracias Entonces, desde Ambato Desde Ambato vinieron solo para conocer a Felipito Esta mañana Felipito, mira cómo causas tu furor en todo el Ecuador Vienen desde Ambato a visitarte ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento muy feliz con los chicos En un ratito estábamos muy felices Ya se tomaron fotos ¿Qué mensaje darías tú, Felipito, a todos esos fans? A esos fans jovencitos también que te siguen, que te apoyan Bueno, que a todos les quiero decir que si quieren cumplir sus sueños Que no se rímen Que primero el estudio y después si cumplan sus sueños Salgan adelante así como yo Como yo lo hice Y que les quiero decir que a todos ustedes Que salgan adelante Que les vaya súper bien Y los quiero mucho Qué bien, gracias por estar Felipito con nosotros Más adelante va a cantar Y gracias también a estos niños hermosos que nos acompañaron Y vinieron desde tempranito Madrugaron en Ambato para conocer Pero bríndeles alguito, hágales jugar ¿Qué podemos pintar? Un café Podemos abrir esta bolsita a nuestro café Chocolates por ahí no hay El juego, el juego, dice que se juega en pareja y en familia Ah, pues, entonces vamos a darles el juego Les vamos a entregar el juego Por ser unos fieles televidentes Y también por acompañarnos y visitarnos Por haber venido desde Ambato Desde mi linda ciudad Felicidades Qué bien, gracias Nosotros nos vamos a una pausa A una pausa ¿Sí? Sí, sí, a la pausa, señora Regresamos con más Vamos a una pausa, ya venimos Aquí en Café TV Vamos, vamos Music Aquí llega un pelipín Nego chiquitín Pone sin pa' bailarlo A los calcetín Brin, brin Me llaman a mí Pa' los contratín El papi de las penas Está aquí Brinca, 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 brinca Sube la mano Brinca, 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 brinca Misterio Arriba la mano, suba la mano, arriba la mano, suba la mano, arriba la mano, suba la mano, suba la mano ¿Qué pasó? Pa' que baile, de cualquier manera Y ya tú sabes, el que no baila se queda afuera Pa' que baile, de cualquier manera Y ya tú sabes, el que no baila se queda afuera El que no baila se queda sentado Que Felipito lo deja noqueado La competencia no aguanta tu ram Y el que no brinca es un amargao Mira como manejo mi lechico Vamos despacito pero siempre con éxito Ecuador, Colombia, Puerto Rico y México Esto es un atentado de amén a los paramédicos ¡Rigua! ¡Ay lo maté, lo maté, lo maté! ¡Ay, ay lo maté, lo maté, lo maté! ¡Ay lo maté, lo maté, lo maté! ¡Ay, ay lo maté, lo maté! ¡Ay, ay, ay! Brinca, 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 brinca ¡Sube la mano! Brinca, 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 brinca ¡Isteria! Arriba, brinca, 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 brinca ¿Dónde están las solteras? Voy a bailar a mi fiesta Se formó, se formó, se formó el descontrol Y el papi de las nenas ¿Dónde están las solteras? Voy a bailar a mi fiesta Se formó, se formó, se formó el descontrol Aquí llegó el Felipín, el más chiquitín Pone sin pa' bailarlo a los falsedín Brin, brin, me llaman a mí por los concatín El papi de las nenas está aquí Brinca, 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 brinca ¡Sube la mano! Brinca, 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 brinca ¡Misteria! Arriba la mano, sube la mano Arriba la mano, sube la mano, súbe la mano ¿Qué pasó? Arriba la mano, sube la mano Arriba la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano ¡Stop! Pa' que bailes De cualquier manera Y ya tu sabes El que no baila se queda afuera Pa' que bailes De cualquier manera Y ya tú sabes, el que nos baila se queda fuera Oye, Felipe Centeno, papi de las nenas Oye, DJ Chris, suéltalo, Carlitos Fraga, díselo estratega Music Plus Events ¡Ah, Felipito Centeno! Me encanta, me encanta, me está inscribiendo bastante, Yayo A felicitarle a Felipito y también por tener este tipo de artistas Aquí en la televisión pública en Café TV Nos alegró la mañana, nos alegró el día con su música Felipito, véngase para acá, rápido, rápido, a ver, venga, venga, eso Toda la música, ¿dónde la gente ya puede encontrar, escuchar? Está en las redes sociales, en Facebook, en YouTube Bueno, aún no está en las redes sociales Aún falta estrenarla En las redes sociales, pero muy pronto va a ser estrenada Para que todos ustedes la descarguen Para que bailen con sus amigos, así, una rumba O sea, nos diste la primicia aquí en Café TV de la nueva canción Así es, la primicia de la nueva canción aquí en Café TV Y, o sea, me gusta... Y también, para contratos... ¡Ah, caramba! ¡Saca la tarjeta! ¡Saca la tarjeta como todo! Para contratos A ver, vamos a decir, señores, presta atención Pilas de ahí en caracteres Para contratos de Felipito Centeno 093-99-25-37-0 Que hable con el señor Jaime... Jaime Rosales Jaime Rosales Jaime Rosales ¿Tienen el número? O lo repito 093-99-25-37-00 Ahí está en pantalla Contratos para Felipito Quiero mandar un saludo especial también a una cumpleañera ¿Tenemos la canción nuestra de los cumpleaños o no? ¿Ah? ¿Tenemos lista? ¿Tenemos por ahí? No, sí, no, no nos dicen nada Pero bueno, en todo caso Un saludo enorme a Sabina Ahí está Y que cumplas muchos años ¡Ademonio! ¡Túbele! ¡Eso! ¡Que Dios te regale vida! ¡Felicidades! A Sabina, la hija de nuestro querido gordito Río Frío Que lo dijo a mí Fue papá el día de ayer Un hermoso bebé Todas las bendiciones del mundo Y que hoy disfrutes junto a Sabina Que cumple 10 añitos de edad Y a todos los cumpleaños también Un feliz día Y que Dios siempre les bendiga Gracias también a Felipito por acompañarnos Gracias a ustedes Un saludo a las panas Porque ustedes el papi y las nenas Un saludo a las mujeres solteras Pues ahí está presente Como decía la canción Soy el papi de la nena ¿Eh? ¿Cuándo están las solteras? ¡Uh! Ahí tiene una bebé Aunque ya le dijo ayer Anda promocionándose la joven ahí Sí, ayer hemos salido Ay, lo que nos olvidamos de contar es que anoche salimos ahí A hacer un recorrido por la ciudad Le invitó a cenar A hacer un recorrido por la ciudad ¿Quién pagó la cuenta del restaurante? A medias A medias Simplemente amigos Ay, ay, ay Amigos simplemente amigos Bueno, esa es la alegría en realidad Que nos contagia siempre Felipito Ya sabe usted Si tiene algún contratito por ahí para él Bienvenido O sea, hay que apoyar a nuestro talento Tenemos ya los nombres de todos los ganadores De todos los productos De todos los artículos que nos han dejado Nuestros queridos emprendedores Lo vamos a soltar en el siguiente bloque ¿Nos vamos a dar una pausa? No, nos vamos a un reportaje Ah, sí, reporte urbana Desde Durán Nos trajo un reportaje lindísimo De una pareja de emprendedores Que realizan todo tipo de bocadillos ¿Quiere usted saber de qué se trata? Pues presta atención al siguiente reportaje ¿Cómo está Normán? ¿Cómo le va? Bien ¿Cómo se encuentra? Emocionada No sé, tengo sentimientos encontrados Este es el ambiente aquí de producción Estamos aquí los redactores Estas son las editoras Es donde vamos a hacer también el reportaje Cuando ya vengamos de la grabación La producción te he elegido a ti Dentro de muchas personas Para que desarrolles un reportaje El camarógrafo, mi persona Vamos a hacer un soporte nada más Bueno, ya hemos llegado a Durán Aquí es donde vamos a desarrollar el reportaje Que Norma ha elegido hacerlo Entonces, Norma Ya, ahora sí Esto es tuyo Te entrego En esta oportunidad Les mostraré la historia De una joven pareja de esposos Que hace dos años Iniciaron una microempresa Hola Hola ¿Cómo están? Bueno, damos la bienvenida A nuestra casa Si Roxana Antojitos al Paso Y realmente Esto surge cuando Nosotros dos ya éramos novios Hacemos postres Hacemos lo que nos pida Realmente los clientes Comenzamos a hacer Publicarlos en las redes sociales Comenzamos a los amigos A decir ¿Sabes qué? Vamos a hacer un postre Te invitamos a que lo disfrutes Y ellos encantados Incluso mi esposo Tiene muchos amigos Y ellos realmente Es gustoso en los postres Cuando tenemos Enmasas y llamadas Así Que nos piden un postre Nos piden A veces tenemos clientes Que nos piden desayunos Por variedad Entonces ahí sí nos toca Contratar Como decir A las tías de ellas Que nos ayuden A mi suegra Entonces así En familia nos ayudamos Yo al diario Vendo gelatinas con flan Fuera de una escuelita Y cuando no hay clases Entonces yo me dirijo A lo que son los mercados A vender gelatina Flan Tengo mi título Estudié Soy parvularia Y se me critica Por el hecho De coger un charol Y salir a la calle De repente Vender de puerta en puerta Ahora nos han pedido Tres quesos de leche Sí Son cosas que salen Muy seguido Pero lo que más Nos piden así Son tartas de chocolate Y dulce de tres leches Incluso vienen acá A veces sabes que Necesitamos esto Quiero esto Para un cumpleaños Por favor Hacerlo Igual como Antojitos al Paso Vamos a estudiar Vamos a prepararnos más Yo soy animador De eventos Pero mi trabajo Es solo el fin de semana O contratos Fuera de la ciudad De repente Entonces es algo Como estable Todos los días Entonces eso sí A veces también Tengo amistades Que me conocen Que yo trabajo en eventos Me han visto en todo Y me preguntan Oye, ¿no te da vergüenza De estar vendiendo tal cosa? Le digo, no ¿Por qué no me da vergüenza de nada? O sea, me da vergüenza Si estuviera haciendo algo mal Vamos a conseguir una carreta Vamos a comenzar a recorrer Durán Porque la gente Comienza a degustar De nuestro producto Entonces si ya conocen De nuestro producto Cuando ya tengamos un local Ellos van a saber Qué es lo que van a probar Gracias, Rexy Chao, Miguel Cuídense, ¿ah? Chao Qué lindo reportaje Saludamos a Norma Fajardo Que fue la reportera urbana De esta semana Y que hizo este reportaje Lindísimo Si usted también quiere participar Como ella Recuerde que puede escribirnos En las redes sociales De Ecuador TV O al correo electrónico Cafetv Arroba Medios Públicos Punto com Punto ese Destacamos también Algo que mencionamos ayer Y a ellos Respecto a este reportaje Que decían los emprendedores Que a ellos No les da vergüenza Coger un charol Y salir a trabajar Porque un trabajo es digno Así que Yo siempre digo Vergüenza robar Ayer me dijo vergüenza robar Es que algún chiste Me dijo por ahí Le hice vergüenza robar Muy bien Vamos a regalar Estos productos Que nos han dejado Nuestros queridos emprendedores Y vamos a hacer Dos combos A ver, Ame El primer regalo Va a ser la cartuchera Bueno, el juego Que están viendo Ya se lo llevaron Los niños de Ambato ¿No? Sí ¿Uno por uno? No, Gavita Hagamos un combo ¿Te parece? Mira, este top Que lo habíamos anunciado ayer De Mística Que hay tres Esto Más El cosmetiquero Este Cosmético No sé cómo se dice esto Sí, cosmetiquero Y esta rosita ¿Ok? Premazo Todo esto Lo que tengo aquí Cuidado, se cae Ya yo vi cuña Ahí está Todo esto se lleva A la primera llamada Así que llámenos Ah, no, la primera llamada Aquí tengo Aquí tengo Aquí tengo Por favor, este chico Este sábado ha venido Pero dormí Y eso que no salió ayer Eso que descanso temprano Aquí adentro están todos los papeles Miren A ver Señor Navarrete, por favor Aquí están todas las llamadas Que hemos tenido Entonces vamos A ver Quién se gana Y uno de los niños va a sacar ¿Ok? A ver Vamos por aquí A ver Comadre, saque un papelito A quién le va a dar la suerte Vamos a ver Miren Ya ¿Quién se ganó? ¿Quién se ganó? Diego Vascones Diego Vascones Perfecto Por favor ¿Tenemos todos los números telefónicos por interno? Sí, perfecto Entonces nosotros le llamamos Para que el lunes por favor Se acerque a retirar aquí en el edificio De los medios públicos Vamos con el siguiente ganador Vamos a ver Quién se lleva esta canasta El siguiente regalo es esta canasta Multiproductos Y un top también Y un top también A ver Vamos a ver Por favor ¿Quién se gana? ¿Cómo se dice? ¿Qué dice ahí? A ver Blanca Rubio Blanca Rubio Felicitaciones Usted se hizo acreedora De este otro premio Aquí en Café TV Gracias también a Galería Ecuador Que nos trajo estos obsegios De nuestros emprendedores Muy bien Entonces Tenemos ya Todos los premios Entregados Recuerde El primer ganador Se lleva la rosa El top Y la Y para guardar los cosméticos Es un buen regalo Para su esposa Para su novia Para su hija Si es que tiene hijas En fin ¿Cuánto tenemos de tiempo? Si me confirma mi productor Dos minutos para mandar saluditos ¿Podemos? Claro Sí, muy bien Por aquí vamos a seguir leyendo mensajes De Facebook Live Nos dice Marcelo González Saludos desde Milán Felicitaciones por el programa Gracias Marcelo Mauricio nos dice Saludos desde Atlanta, Georgia Gracias Yola Gutiérrez Saludos desde Houston, Texas Por aquí Franklin Alex Nos dice Saludos desde Barcelona, España Ahorita que dice Barcelona, España Me acuerdo inmediatamente De mi negrita Que está de vacaciones Silvia Caicedo Y que le manda un saludo A Felipito Estaba triste Porque no pudo estar En el programa Quería hacerla bailar Ella sí sabe bailar Sasochoque Por acá seguimos Aníbal Pérez Saludos desde Nueva York También Efraín Córdoba Saludos desde Estados Unidos Y Vera Vera Armando Saludos desde Génova, Italia Italia Yayo en realidad Qué orgullo leer esos mensajes De nuestros queridos compatriotas Que nos dicen Que siempre que ven Café TV Pues se sienten orgullosos De nuestro país Y empiezan a recordar Su raíz Lo hacemos con mucho cariño Para todos ustedes Lo hacemos con mucho placer Por supuesto Todos los días Café TV Está hecho para ustedes ¿Se terminó este sábado? Este sábado Hacer deporte Muy lindo sábado A disfrutar con la familia Y pues el lunes Nos vemos 8 y 30 de la mañana Gracias también Por sintonizarnos Por escribirnos Y esté siempre pendiente De la señal de Ecuador TV Recuerde www.mediospublicos.com.es Para que usted vea Todos los programas De Café TV Y toda la programación De los medios públicos Gracias a ustedes chicos Felipito Suerte Bendiciones Su padre Siga con su carrera Exitosa Y a ustedes Por favor Vengan más seguido A visitarnos Café TV Es de ustedes Gracias Gracias a todos Por acompañarnos Un buen fin de semana Bendiciones El sábado Cayendo Y miles de estrellas Como tú sabes Que vimos De acuerdo A la mañana Me pone bien Yo quisiera saber Si te iban a aprender A siempre comprar café En la casa A la mañana Me pone bien Yo quisiera saber Si te iban a aprender